Sí, aquí estamos apoyando a este nuevo directorio con grandes afán de hacer un cambio radical a la dirección de la estructura de la Cámara de Comercio y nuestra voluntad es apoyar a todo aquel espacio democrático para tener nuevas ideas y hacer un cambio radical, como dije antes, en las nuevas formas y el cambio para el comercio de Puerto Viejo. ¿Hay satisfacción entre los socios porque el economista Diocle Varellano vuelve a la colección y sus socios comparten esa acción? Sí, hemos visto y hemos visto el desarrollo del economista, un buen elemento en estos momentos de crisis económica que ha resuelto muchas mejoras a la Cámara de Comercio y el día de hoy comentamos que varios socios de la Cámara respaldamos su gestión y estamos aquí para votar a favor de esa lista. Satisfacción y labor de la satisfacción y deber cumplido, creo yo, en la primera administración ya que se han resuelto problemas que convivían con la Cámara de Comercio. Claro, hoy tenemos un nuevo rumbo para la Cámara de Comercio como cabeza principal al economista y nuestro apoyo, nuestro resaldo para esta nueva directiva y vamos a seguir haciendo mejoras para el comercio de Puerto Viejo. ¡Gracias!